¡Ay! ¡Tucha! ¡Deme calle! ¡Hola a todos! Hoy día les traigo un challenge que se me ocurrió el otro día haciendo un par de grabadas con un amigo y mi hermana, que es mi gran mente creativa dentro de todo esto y se me ocurrió ver cuántas pelucas me pudo poner al mismo tiempo sin que éstas se caigan. Así que vamos a ver cómo nos va. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!